Ah, Nimbaya Kualeo Kualeco, Kanimburia, ah, Sikeneka, 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 Prete Eugenio, ah Anshito, Kinaweke La Chonte, Muhiki Hiye, Nalela, Nala, Hote Anshito, Kinaweke La Chonte, Muhiki Hiye, Nalela, Nala, Hote Amara Kampiru Tamuani, Nari Nashi, Namanashi Kani Anota Me La Vaini, Analelelie Genani Anshito, Kinaweke La Chonte, Muhiki Hiye, Nalela, Nala, Hote Anshito, Kinaweke La Chonte, Muhiki Hiye, Nalela, Nala, Hote Anata Muwano Murimaya, Muanaleshe Mweka Hiyo Mutaya Anata Yala Na Yohi Andree, Kini Shekha Puriaya Mungala Na Yandree, Kahiyo Sana, Kutuko Na Kinalipa Na Yala Vanu Nyuanu Mwakuma, Hana Mwakili Yala Mwaka Nankome, Eee Mwaka Nwalele Na Yote Anawalele, Eee Mwaka Nima, Mwaka Ndum Oh, que no peor a la cama y coco Guion, que ya maleto Tocó, tocó, tocó Anxito, que no ve que la chonté Mujiquí yé, nalela, nalabote Anxito, que no ve que la chonté Mujiquí yé, nalela, nalabote Anxito, que no ve que la chonté Mujiquí yé, nalela, nalabote Anxito, que no ve que la chonté Mujiquí yé, nalela, nalabote